Hola, assassins, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, aparta señor, y estamos dirigiéndonos hacia Aspatia, aquí en Atenas, que por cierto, estamos muy mal, en el capítulo anterior salió un vídeo aquí en Atenas de que estaba esto en la mierda, así que bueno, vamos a ver qué pasa, se supone que los dioses han castigado a los atenienses. Ok, puede que Sócrates y Cleón sepan algo sobre la situación, ya, vale, por aquí quizás. Vale, sí, esta es la zona del bailecito. A ver, Aspatia. Aspatia, oh Cassandra, has vuelto a Atenas, o a sus restos. El mundo que conocimos se desmorona. Violencia y ruido, como en un campo de batalla. Quieren la cabeza de Pericles, como si pudiese controlar esta catástrofe. Nadie está preparado para el fin del mundo. Vení a hablar contigo, averigüe cosas sobre mi madre, su nombre, el de su nave. Cassandra, no es el momento. Pericles se muere. No quiere verme. No deja entrar a Hipócrates. Solo balbucea que quiere ir a su Partenón. La razón de mi vuelta a Atenas era hablar contigo de mi Rina. Tu madre verá el día de mañana. Mi amor no verá otra puesta de sol. Pasasteis juntos muchos ocasos. Yo muchas noches en soledad. Pericles necesita tratamiento, pero no quiere dejarme entrar. Él te respeta. ¿Podrías ir tú? Podría probar. Si lo logras, buscaré un momento para hablar de tu madre. Ahora te necesita. Vale la pena. Todo intercambios, todo intercambios. Vale, pues... pues vamos allá. ¿Era la clave? Que alguien tan fuerte me vea así. La verdad es que estás desmejorado. No me encuentro nada bien. Traje fármacos. Ah, sí. Suele ser Febe la que me los trae. Me mantienen vivo. Cosa que no puedo decir de mi ciudad. Es una sombra de lo que fue. Ahora pertenecerá a Cleón. Tendrá que sacarla de este terrible estado. Quisiera verla. Con mis ojos. Ven al balcón. Todo ha cambiado. Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara. Si te viese Hipócrates, te recuperarías antes. Es mi hora. La plaga no discrimina. He fallado a Atenas. Atenas. Al pueblo. A Aspasia. No es cierto. Gracias. Pero he perdido. Aspasia necesita protección. Atenas. Creía haber dado mucho a Atenea, pero parece que no. Debería estar en las calles. Te arrollarían. Hay revueltas. Y Cleón no hace nada para aplacarlas. Gracias a los dioses no me verá así. Lo único que puedo agradecer. Me han traicionado. Los dioses se han ido de Atenas. Apenas la reconozco. Parece el tártaro. El sino de Atenas es caer. Solo nos queda esperar. Vuelve dentro. Debes descansar. Tendría que estar en el Partenón. Mi mayor legado a Atenas. Atenea nos bendeciría. Pero Aspasia... Aspasia tiene razón. Casi siempre. Pero esta vez no. Sí. Entraré. Gracias, Cassandra. Dile a Aspasia que fui bueno. Y tomé mis medicinas. Lo haré. Espero que no mientas y no se las tome. Igual se larga el Partenón el solo, ¿no? Ojo. Sin falta. Pero no ha vuelto. Seguro que está bien. ¿Te contó Pericles lo que le dije del culto en Atenas? Ese culto. Creía que eran delirios febriles. Es cierto. Pero Febe es lista. Sabrá regresar. Eso espero. Iré a buscarla. ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón de Pericles. Jairo. Vale. Al principio dice, bueno, sabrá regresar. Y luego, voy a buscarla. En fin. Vamos a ello. Muy pronto subo al nivel 33. Y las calles se entrojetieron. Muy bien. La casa de Anastasio está en la parte... ...sureste del área metropolitana de Atenas. Su casa está en... Está al este de un teatro. De un teatro. Y dónde está el... Creo que me estás contando toda la foto. No, no, no. Tf3. Así. A ver, ¿qué me estás contando, tío? De un teatro. De un teatro. A ver. Sureste. De Atenas. O sea, por esta parte. Pues venga, vamos para allá. Vale, vamos a ir por aquí. Y por esta zona debería estar. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Hombre, estamos en el sureste ¿No? O sea Bueno, esto podría ser el teatro ¿No? Técnicamente Está al este de un teatro Si pensamos que El teatro es este ¿Vale? Pues El este sería por aquí Imagino Se supone que debería estar Mira, vale, bien, 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 bien Vale Ya decía yo que debería estar por aquí Me cago en panini Muy bien Pues ahí lo tenemos Aquí lo tenemos Copies Madre mía, pero que fiesta ha habido aquí ¿Qué salvajada? Que salvajada Quieren mandar un mensaje Deimos está ejecutando su amenaza Lol Febe es otra Otra que podría morir también Febe no Fe Salto ya pues así se termina no no se ha hecho la muerte amigos se ha hecho la muerte está clarísimo el lista te has hecho la muerta se ve qué nombre que no tiene cara de muerta no jodas en serio tío esta esta ojo no pues no estaba muerta estaba viendo su barriga a ver si respiraba o algo casandra te encuentras bien tengo que hablar con aspasia hay que dar antes con pericles no está me importa una mierda dime dónde está aspasia casandra lo siento jefe madre mía vaya delirio aspasia fue al partenón en busca de pericles estará allí lo típico lo que me imaginaba creo que iremos con ella muy bien amigo muy bien aún sabiendo el peligro aspasia te envió lo siento bebé no merecías esto si la verdad es que aspasia se le fue la olla también es verdad que quería que era un delirio no como dijo ella pero a ver me cago en pañini tío en serio se lo cargan así que sea un poco más épico todo que se vea o algo no vaya 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 que tres tío vaya que tres y además luego ni llora ni nada luego eso si tiene una charla y no sé en fin no me ha gustado mucho como la han hecho la verdad no me ha gustado mucho como la han hecho pero bueno pero lo que os he dicho o sea febe es otra típica que iba a morir o sea a lo mejor si hubiésemos decidido otra cosa quizás la hubiésemos salvado no tengo ni idea gente pero ni idea estoy aquí y casandra corre pericles puede estar dentro pero qué te pasa febe ha muerto porque la enviaste a hacer tu trabajo no yo no es cierto febe quería ir dijo que no pasaría nada y creíste a una niña sabes cómo era no habría aceptado un no por respuesta se me fue de las manos que se te fue tú la enviaste debiste protegerla lo que hizo fue para proteger a pericles vivía para ayudar casandra para ayudarte a ver pues en parte tiene razón no sea ya está a ver no vivía para morir vivía para ayudarnos a los demás pero no se trata de eso de todas formas se trata de que eso no importa tenía que sacrificarse por el resto una y otra vez y aquellos que se sacrifican merecen más gloria que nadie una heroína por derecho propio ojalá lo supiese asfasia estás aquí algún rastro de pericles si está aquí estará rezando se negó a quedarse a salvo en la villa las cosas son aún peor en el ágora la locura habla luego y obra ahora pericles vamos voy a destruir todo cuanto has creado bueno pues una cosa así el hermano contra la niña pero bueno ya lo hará contra la madre o algo aparta de mi camino me espera ha dicho me cago en me creía que podía tirarle el otro pero no todo está perdido fue un gran hombre quizá mejor de lo que pensamos hay que sacarla de atenas en mi barco hay que irse que no haya muerto en vano nunca nunca que nunca que esa estatua tiene el escudo esa es como Atenea pero está como se ve muy mal gráficamente el casco y tal no sé será así quizá pero bueno en su mano derecha sostenía algo no sé qué era pero algo rarillo nuestro hermano la ha vuelto a liar un poquete madre mía el tiempo de carga ¿no? ¿nos llevará hasta el barco? ¿o tendremos que ir nosotros? vale 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 espero que no me la digan que también te digo que igual para esto me podrías haber quitado esta parte ¿no? digo yo y ya llegar aquí es absurdo pero bueno Cleón ordenó que nadie salga de Atenas quiere que le lleven a Aspasia no voy a ir vete que no escapen a ver a ver tú sabes quien yo soy ¿no? hay un punto menos y otro y otro y otro menos en escudo vale vale por esto vale buenísima falta por esto también muerto ya solo queda este todo despejado vámonos nos vamos a quedar Cassandra ¿eh? ¿por qué? tengo trabajo aquí no puedo dejar a los atenienses así puedes proteger a Aspasia sin nosotros déjanos a Atenas han tomado la ciudad esta ya no es la Atenas que conocíais por eso debo quedarme para empezar de cero ¿seguro? viví como un ateniense y pienso morir como un ateniense haced algo por mí entonces por supuesto buscad a Febe y enterradla como merece todo cuanto merece y más gracias hay que partir Cassandra esta es tontísima esta es tontísima se merece un puño espero volver a veros a los dos vivos madre mía estaba un poco desmejorada ¿no? cuanto más lejos de Atenas más tranquilo está todo como si hubiese paz pero no la hay lo siento Aspasia por Pericles y Atenas no tienes por qué disculparte por nada hice lo que pude para proteger a todos nadie cree que no Cassandra pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver y atacó en el momento adecuado pues sí por lo de Febe no déjame hablar Febe era mi responsabilidad debería haber estado cerca de ella fue un error no quería disculparme no fue tu culpa lo siento bueno en parte una muerte más que colgar al culto les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos llegará el día ahora miremos al futuro ¿cuál es tu rumbo? Macedonia estaría muy bien si claro esa mujer Fénix su barco se llamaba canto de sirena Fénix si la conozco lo último que sé es que atracó su barco en la isla de Naxos genial uh fíjate que tenemos ahí el mapa como mola a ver a Fénix si señor mola lo del mapa para guiar si demás la verdad es que no no había caído no no señor bueno pues a ver qué pasa tendremos que llegar hasta allí en barco imagino aunque yo ya podría ir en viaje rápido igual no lo sé pero a lo mejor nos tenemos que cargar algunos algunos barquillos ¿no? ya veremos a ver qué nos obligan a hacer pero bueno las plegarias de una madre están a 5000 metros que es bastante amigos que es bastante palacio de Egipto en los Egipto vale bueno pues vamos para allá que creo que eso lo tengo ya ubicado ahí están Naxos vale pues no no lo tengo ubicado me cago en Panini y tampoco esta zona pero esta sí vale pues nada tendremos que ir para allá simplemente luego tenemos aquí una islita pequeña que ya está que ya está pilla de todo vale pues vamos para allá sí señor a tope por cierto en 4 pero bueno perfecto es que es ahí todo bien que malo he hecho ahí vamos a ir no cargar barcos porque es que se no vamos a abordar esto porque es que estoy en la ruina pleito el superviviente hey perfecto vale vale se supone que ahora se nos ha mejorado un poquito la salud del barco así se supone vale eh que cojone encontrarás a Fénix en una residencia del centro de la ciudad allí se cierran los negocios de la ciudad entonces allí iré ahora has pensado ya en que le dirás cuando la veas tengo preguntas sobre mi pasado necesito las respuestas que mi madre me ocultó sobre tu familia hay secretos alguien importante me dijo que ella tenía recursos para ayudarme a entender deberías tener cuidado como dices elige bien las preguntas lo que sabemos de nuestro pasado puede dar forma al futuro ya casi estamos en Naxos hemos vivido toda una aventura sí pero creo que todavía no ha terminado ¿a dónde piensas ir? tengo unos asuntos que atender antes de continuar y amigos en la ciudad que quiero visitar dudo que haya una sola roca en el ejeo en la que no conozcas a alguien dudarías bien me temo que son los gajes de mi oficio y quién sabe tal vez volvamos a vernos la isla no parece muy grande quién sabe todo es posible me gustaría saber si valió la pena tanta molestia para dar con Fénix y a mí a mí también vale y la amiga pues se larga ¿no? o que no entendí mucho a pillar todo esto que es importante y continuamos dirigiendo a tomar su culo y me dan y me dan pues me intenten ¿qué pasa? hay otro más hay otro tonto más ojo 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 ese ese es potente ahí está ya sé que nos disparan flechas y demás pero a este no no lo debemos abordar vale siguiente ah que ahí hay otro genial voy a tener que abordar algún vale ahí le estamos dando muy bien a él le he mostrado de puta madre ah que viene aquí otro tonto vale que genial que genial que genial que genial que genial venga un punto menos ojo con la flecha Vale, genial Y ahora por el Pringles O sea, te vamos a cargarnos Este primero Vale, no sé si he pillado todo Realmente, pero bueno Vamos a cargarnos a este otro Es importante Aquí por Mar La verdad que se nos va a dar mejor Porque estamos muy... Estamos muy chet ahí Fijaos, hemos conseguido unas cuantas cosillas Y ya podemos continuar Sí señor Pues nada, unos 5000 metros Voy a dejar, esto podría ser un corte Pero lo voy a dejar simplemente porque Es bonito, ¿no? ¿Qué hora es? Que no sé ni qué hora es Vale, son las 8 menos cuarto En 15 minutillos seguramente dejé el vídeo Y bueno, pues simplemente eso Ya lo he dicho varias veces Pero molaría mucho El tener, por ejemplo A nuestro Icaro Sobrevolando esta zona Mientras el barco va al objetivo Por sí solo Más o menos una cosa Como hace el caballo O por ejemplo Que yo me vaya ahora mismo A cagar, por ejemplo Que no, que tenga ganas Pero, por ejemplo ¿No? Y que el barco llegue al objetivo Sin tener que manejarlo ¿No? De lo que cabe Lo cual molaría bastante Digo yo Yo ahí diciendo Diferentes mejoras Que no creo que sean muy complicadas Pero bueno Pero el mar mola un montón A mí es que me flipa Como está hecho el agua Me flipa tío Me flipa Pero bueno En cuanto a lo que vendría siendo el barco Lo tenemos bastante OP Como veis Y de aquí Vamos a colocarnos Esta otra ¿No? Sí, esa Esta de aquí creo yo ¿No? O esta mejor Sí, esta me gusta un poquitín más Y en cuanto a lo demás Pues me faltan tablitas de estas Unas cuantas Pero bueno Más o menos También nos falta un montonazo Materiales todavía Aunque de cuero ya tengo Suficiente Pero de madera no Aunque sí que nos falta A ver Ahí está Sí que nos falta Lo que viene siendo madera A tope Y dinero Bueno Dinero de momento Nos sobra Un montón Lo cual está genial Para comprar al final Madera En diferentes sitios Lo que pasa es que nos ofrecen Muy poca madera Que comprar unas 200 O cosas así Pero bueno Las canciones También molan un montón Como me va a darme un montón Como me va a darme un montón Como me va a darme un montón Voy a pasar a darme un montón Lo parquito Que demás Igual no paso en todas Al final Vaya a gusto Amigos Vaya a gusto Amigos Vale pues venga Continuamos Fijaos Ahí hay una Una estatua muy grande Madre mía chaval Con un arco Aquí tenemos Aquí tenemos un barco Espartano Nada No voy a ir a por él ¿Qué me voy a ir a por él? Casano Has recorrido media élade Para encontrarla No tienes que decirle nada Porque estés allí Es más que suficiente Pero ¿Qué pasa si La he decepcionado? Y no me cuenta nada No sé si es porque he llegado O Simplemente No has oído responder Viñedos de Dionisio Reúnete con mi ruina En Naxos ¿Será verdad Que la vamos a encontrar? No sé por qué Yo dudo todo Pero bueno Igual nos da Algunas respuestas Antes de que muera Sangre o cambio Phoenix tiene que elegir El trabajo del artista Está en todos lados Su disgusto Ha quedado patente La obra de un cobarde Si fuera en serio Ahora mismo Tendrías una espada En el cuello ¿Viste a esa gente? Las palabras tienen poder Seguro que mientras Nosotros hablamos Ellos conspiran Los rebeldes Quieren llamar la atención Deberían recibir La que merecen Es lo que había pensado Y nadie mejor que tú Para prestársela Dime dónde están Y acabaré con esto Fíjate en el pigmento Con el que ha pintado Es un color peculiar Y solo conozco A un artista Que lo use Por lo que he oído Vive en una cueva En la cascada De Ruzuna A tope Son todos los murales Tan sutiles Más de lo mismo Amenazas de muerte El polvo de Naxos Se tiene que asentar O matarán a Phoenix Para poner a otro Arconte Los artistas Tienen una gran sensibilidad Pero este está Muy enfadado En la ciudad Creen que se acerca Una guerra Y no se equivocan Pero piensan Que es Phoenix La que nos empuja Al desastre Lo detendré No podemos responder A sus amenazas Con violencia Solo echaríamos Más leña al fuego Si eso es lo que quieres Es lo que ella quiere Phoenix quiere luchar Por el pueblo No contra él Tú encárgate De que no vuelva A ver más murales Y encima lo llamarán Arte Bueno Esto es de quienquiera Que escribiese el mensaje Se lo llevaré Al mercader de arte Vale La pregunta es ¿Esto es una misión secundaria Que nos ha venido aquí Ahora por la cara? ¿O qué pasa? Porque no lo sé A ver Vamos a irnos A misiones Que la verdad No me interesa nada Y reúnete con mi reina En Naxos O sea Ya está tal cual ¿No? No puedo subir por aquí Muy bien Pues más Cosas investigadas Que ya haré Normalmente lo que me interesa Es ir hasta nuestra madre Aunque por arriba mejor Porque es que al final Vale Vale No sé Si Hacerlo a sigilo ¿O no? Vale Pues sí Parece que Me verían No me intimidan Hay que aprovisionar Y doblar las patrullas Ojo Si vienen de paros Quiero conocer el momento En que lleguen a tierra Sí señor Es ella Pero está muy joven Debería estar muchísimo más vieja Pero lo más importante Es proteger la ciudad Y las minas Ah bueno Vale, vale Sí, se nota un poquito El de Gat Marchaos Así que si Hacerlo vas a tapar Nada mal Y las minas Vale Se acabó la reunión. ¿Cassandra? ¿Cómo? Todavía te veo cayendo cuando cierro los ojos. Pensaba que te había perdido. Alexios está vivo. Lo tienen ellos, ¿verdad? Reconstruí mi vida desde las cenizas. Y ahora me dices que estás viva. Que estáis vivos los dos. No sé por qué me sale lo de omitir a la derecha, tío, todo el rato. Ya es demasiado tarde. Una vez te di por perdida. No sucederá más. ¿Pero qué es? Tengo muchas preguntas. Yo también tengo. Hazlas. Responderé a lo que sepa. Creo que es más importante quién es mi padre, ¿no? A qué te sucedió, pero bueno. Quiero saber de mi verdadero padre. ¿Quién te lo dijo? Alguien. Nicolaos. ¿Le viste? Megaride, sí. Nicolaos era tu padre. Fue él quien te crió. Pero su amor por Esparta le cegó. Habló de otro hombre. ¿Qué puedes decirme sobre él? Deseaba que nunca tuvieras que conocer la verdad. Pero debes saberlo si queremos detener al culto. ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tu... A Nicolaos. Hace mucho que no sé de él. ¿Qué pasa? Un pelotón de paros acaba de atracar en la cueva. Un grupo pequeño. Serán unos doce. Malaca. Timo, reúne a las tropas. Tus preguntas tendrán que esperar. Quiero ayudar. ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado con los años. Mamá, ¿tú me has visto? ¿Tú me has visto? ¿Quién nos ataca? Paros. Al otro lado de la bahía. Parece que... No, espérate, que la van a matar antes. La he encontrado. Espérate, este es un mierda. Que debe de morir. O creo que debía morir, pero bueno. Aquí está el tonto. Nada, tío. Sois todo pesado, ¿sí? A ver, voy a hacer una cosa. A ver si se largan. Porque no lo sé si se largarán o no. Pero voy a pagar la mierda esta. Ya que tengo bastante dinero. Creo que no pasaría nada por perderlo. ¿Por qué trabajas para Sparta con todo lo que ha ocurrido? Paros se alió con los atenienses, lo cual me dejó pocas opciones. ¿Necesitabas ayuda? Una rivalidad con Paros es una cosa, pero lo han convertido en una guerra. Su alianza con Atenas era demasiado para Naxos por sí sola. Vale. Mata a los soldados. Estos soldados, no imagino. Estos soldados, no imagino. Pero ¿por qué no? Vale, no pasa nada. Venga, venga. Que sí, que no voy a encadenar. Ups. ¡Oh, no! ¡Un cadáver! A ver si el tonto es ese. ¿Qué es eso yo? Vale, perfecto. ¿Nadie lo ha visto? Sí que lo han visto, ¿no? Quedan tres solos. Perfecto. Pues ya estaría. Ponerse al día. Pues venga. Por cierto, si escucháis un poquito de sonido del ordenador y tal, es porque tengo la torre abierta y se escucha obviamente los ventiladores y todo eso. Además, Naxos controlaba a Naxos controlaba a Paros y Andros y envidian a nuestros artesanos. ¿Y ahora? Creen que se merecen una expansión. Su oligarca quiere que extiendan las alas. Pero se las cortaremos antes de que lo consigan. No saben con quién se las están viendo. Me recuerdas a Nicolaos. Luchas como él, con astucia y tenacidad. Estaría orgulloso de ti. No he olvidado nunca lo que me enseñasteis. Tuve una buena educación. Quería que fueses imparable. Y lo eres. Vale. Ahora, continuamos. Que no me ha respondido al final de quién es mi padre. Pero bueno. ¿Qué pretende el culto? No entiendo la fijación del culto con nuestra familia. Tienen varias razones, cielo. ¿Acaso les hemos hecho algo? Ahora que estamos juntas, se trata más de lo que podríamos hacer. Nos temen. Totalmente. Tus ancestros siempre han sido un estorbo para ellos. Se propusieron eliminarnos para poder llevar a cabo sus planes. Voy a reunir a nuestra familia o el culto pagará con sangre. Vamos a reunir a la familia, ¿no? Si temen a nuestra familia, nos uniremos. Para que sepan qué es el miedo. Muchos intentaron detenerle sin éxito. No somos como ellos. Exacto. Donde otros fallaron, triunfaremos. ¿Qué te pasó en el árbol de esa noche? Encontré a tu hermano y acudí a un joven sanador, Hipócrates. Te creía muerta. No podía soportar perderos a los dos. Hablé con él no hace mucho. Aún lo recuerda. Estaba afligida cuando los sanadores de Asclepio me dijeron que Alexios había muerto. Erais lo que más quería. Pero vivía. Te mintieron. Se darían cuenta de lo especial que era y lo entregaron al culto. No tiene salvación o lo recuperaremos. Me gustaría recuperarlo, la verdad. Iba a decir algo y se me ha olvidado, tío. Lo salvaremos del culto, Mater. Volverá. El culto es dañino. Y cuando te atrapa, no te deja ir. Creo que no tiene salvación. Vale, ya me acordaba. Vale, lo que quería decir es que, a ver. No tiene sentido de que esta diga que nosotras nos dio por muerta. Si vamos a ver, si nosotras caímos, el bebé cayó antes. Si la madre fue a por el bebé para recuperarlo, también debería haberse fijado si estábamos nosotros o no. Si no estábamos significa que estábamos vivas, ¿no? Digo yo. Pero bueno, yo, yo, a ver. Hubiese molado más que la madre hubiese estado buscando a la hija, ¿no? Eso tendría más sentido, pero bueno. Te marchaste de Esparta. Pero, ¿cómo acabaste en esta isla? No podía seguir al lado de Nicolaos. Tenía que irme de Esparta. ¿Por qué aquí? Encontré una oportunidad de ayudar, de crear algo. Me eligieron para gobernar y proteger la isla de aquellos que quieren hundirla. A ver, sobre todo, Naxo tiene suerte, ¿vale? Sobre todo porque, a ver, primero se fue con el bebé, ¿no? Es que si no se fue con el bebé, obviamente, eso es lo primero. Se fue con el bebé, luego le dio por muerto, no sé qué, pim, pam, pim, pam. Luego no podía volver a Esparta porque... O más bien, no podía volver con Nicolaos porque como que no se sentía a gusto y en fin. Has hecho grandes cosas. Naxos tiene suerte de tenerte al mando. No ha sido una tarea sencilla, pero estoy orgullosa. Es triste que no haya más líderes como tú. Sigamos hablando donde el hedor a muerte no persista. Ven conmigo. Vale, ahora, ojito, porque igual nos dice ahora dónde está o quién es nuestro padre. ¿Y estos tíos qué hacen ahí? En marcha, Ela. Esta isla es preciosa. Sí. Esparta no tiene playas como las de Naxos. Esparta. Lo único que recuerdo es la falda del Taijeta. Cuando te llevé a ver a la Pitia de Belén, nunca dijo que viviríamos una pesadilla. Dijo que tenías tanto potencial. La Pitia no puede predecirlo todo. Muy bien, pues vámonos. Tu generaliza bien en dar la alarma rápido. Primo sabe que Paros supone una amenaza. Sus intenciones son claras. No pueden ser más claras si envían soldados. No se firmaron tratados. Tal vez se firmasen, pero hace mucho de ello. Ahora son a todos los efectos el enemigo. Al que podrías vencer con mi ayuda. Luego hablaremos de eso. Pero creo que tienes razón. Pues nada. Continuemos, pues. ¿Qué es lo que estarán haciendo aquí, tú? Nota parte, amigo. El templo va a buen ritmo, Evandro. Seguirá en ruinas si no garantizamos las donaciones. Los soldados no conseguirán todo el dinero. Podrán si no quieres que el enemigo destruya el templo. Pero veré que puedo hacer. Reanudar las obras es una buena acción. Ligtamis fue un gran hombre merecedor de respeto. Su lucha contra la corrupción y la oligarquía es un ejemplo que debemos recordar. Me he propuesto terminar el templo. Gracias, Fénix. Muy bien. Muy bien. Ha sido un día raro. Pero, bueno, he tenido peores. Y yo... Ahora eres una mujer excepcional. Pero veo la carga que llevas sobre tus hombros. Tú la has aliviado. Creo. ¿Cómo que crees? Me alegro. Pero no entiendo por qué los dioses nos reúnen ahora. Para rehacer la familia y para destruir al culto también, ¿no? Es que, a ver, aquí me está dando a elegir cosas muy extrañas. Son ambas. Tal vez pensaron que ya era hora de que nuestra familia se reuniese. Para que eso sea cierto, tenemos que encontrar a Alexios y sacarlo del culto. Son el origen de nuestro dolor. Y si no hacemos nada, herirán a otros muchos. Dejé atrás esa vida cuando me marché de Esparta. Ahora tengo bastante con Naxos. Deja que te ayude. Defenderemos Naxos primero y acabaremos luego con el culto. Mirrina, el simposio va a empezar ya. Por los dioses. Lo siento, cielo, lo olvidé. Prepara el caballo, saldré de inmediato. ¿El simposio? El pueblo debe saber que su líder sigue siendo fuerte. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Te ayudaré con el culto. Pero antes de irme, quiero asegurar que Naxos puede seguir sin mí. ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse de Paros. Debilitaremos su posición. Alguien vulnerable toma decisiones temerarias. Luego atacaremos. ¿Qué habías pensado? Habría que obligar a salir a la flota de Paros. Pero no encuentro a mi almirante Eneas. Su barco iba rumbo a Paros en misión de paz. Pero no ha regresado. Tranquila, lo encontraré. Si hace falta, estaré en el simposio. Pero intenta dar una imagen menos intimidante si vienes. Bueno, 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 bueno. Pues lo podemos dejar justamente por aquí. Misión completada de ponerse al día. Ya son nivel 33. Varias misiones aceptadas. Y bueno, en primer lugar tendríamos que encontrar al almirante. Así que, bueno, pues eso haremos. Pero en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más, Fer. Adiós.